Hace como unas 20 horas más o menos no se veía porque él siempre permanecía ahí afuera tomando ticto y conversando con los amigos. Pero desde ayer en las horas después de mediodía no se veía y nosotros pues no sabíamos qué le habría pasado. Pero hoy amaneció también con el ventilador ahí prendido, pero de pronto nos fuimos dando cuenta de que algo le había pasado y resulta que estaba muerto ahí en la sala y fue cuando nos sorprendió eso. ¿Vivía solo el señor? Sí, él vivía solo porque él tenía su negocio ahí de medicinas alternativas y él se entretenía con eso. Y él vendía ahí mismo en la misma casa, vendía esas medicinas.